Música ¿Por qué te lo hicieron? Música ¡Hey! ¡Blaaaay! ¡Hey, yeah! Y que las locuras interponerse en mi camino Cuando no respondo en mí, no creo en el puro destino Ya sabrá el eno que sea, estoy dispuesto a matar No te curarán de mí, no me va a regobertar Música ¿Por qué te lo hicieron? ¡Hey! Música Igual me voy a morir Música ¿Por qué te lo hicieron? Música Guitarra ¡Yau! Música 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 Porque no hay miedo Igual voy a morir Porque no hay miedo Nacer Si debo las costas, sea la matrimonera No hacer todo el tiempo, solamente lo que yo quiera No hacer todo el tiempo, solamente lo que yo quiera